Pecosos, queridos, amados, míos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y hoy vamos a estar hablando de los básicos de invierno. Invierno es una de las épocas más bonitas del año, sobre todo por eso de la Navidad, que yo amo la Navidad. Pero también es una de las épocas más difíciles por el frío. Todos los que me conocen saben que odio el frío. Pero uno tiene que luchar contra eso, tratar de abrigarse bien y al mismo tiempo verse arreglada. Para evitar esos momentos incómodos en los cuales no sabemos qué ponernos, yo voy a ir a una de las tiendas en donde yo creo que puedo conseguir esos básicos que necesitamos para usar en invierno. H&M o H&M es una cadena sueca de tiendas de ropa, accesorios y hasta productos de cosmética, con establecimientos en Europa, África, Asia y América. Inicialmente la tienda se llamaba H&M, es decir, para ella. Años después se fusionó con artículos para hombres llamada Moritz y nació H&M, esto es H&M. Sus primeras tiendas fueron abiertas en 1960. En el año 2000 hizo su entrada al mercado español y estadounidense. Elegí esta franquicia porque tiene una sección de básicos y generalmente lanzan una nueva colección por temporada. Al llegar a España me di cuenta que muchas personas usaban este tipo de chaquetas, a mí en lo personal no me gustan porque siento que me veo como un muñequito de nieve. Pero la realidad es que son perfectas para esta temporada. Nos calientan del frío, son impermeables, cortavientos y si la compramos en negro nos combinará con todo. Como saben es súper difícil grabar en las tiendas, pero bueno, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ustedes. Recuerden que esta es mi opinión, que yo no soy experta nada, simplemente les digo lo que a mí me ha funcionado. Y estas son algunas de las prendas que yo utilizo en invierno para sobrevivir al frío pero verme regida. Este tipo de suéteres tejidos con cuellos voluminosos y mangas largas generalmente son muy elegantes y a la vez suelen ser muy abrigadores. Unos bellos botines que cubran tus pies del frío y un denim oscuro que resalte tus curvas serán tus principales aliados para verte fabulosa en este invierno. El clásico cuello tortuga negro es una prenda fácil de combinar y muy elegante. Vestirse totalmente de negro nunca falla, además siempre nos hace ver mucho más delgadas. A mí en lo personal este es un modelo que me encanta porque es como anchito. Obviamente por estos detallitos en la muñeca es más caro que este que es sencillo y no tiene nada. En cuanto a cuello tortuga yo recomiendo que tengan colores clásicos como negro, gris, beige y blanco. Si tienen los cuatro van a armar el look que ustedes quieran. Sombreros, boinas, gorritos. Una infinidad de accesorios en diversos modelos y colores que te ayudarán a completar tu look de invierno. Las bufandas también las podemos encontrar en diversos colores y tamaños. Yo recomiendo las tipo bufanda manta, oversize, porque estas nos salvarán cuando la temperatura baje a menos cero. Ya que no solo podremos proteger nuestro cuello, sino también podremos envolvernos en ellas. Cubrir las manos en el frío es súper importante. Aquí puedes conseguir modelos de guantes mucho más económicos y sencillos. O si quieres algo más elegante están los de cuero que suelen ser un poco más costosos. En cuanto a los botines los puedes conseguir lisos, con tensas, con cierre. Hay muchísimas opciones para elegir en esta tienda. Los hoodies Los hoodies o las sudaderas siempre serán una buena opción para llevar de primera o segunda capa. Mientras menos estampados tengan, más fácil serán de combinar. Yo siempre compro el abrigo un poco más grande de mi talla para poder colocarle por debajo otra capa. Si hace mucho frío. El beige combina con todo. Un jersey o jersey es una prenda clásica del invierno. Los puedes conseguir con cuello redondo, cuello en B, con estampados o en colores atemporales y elegantes como el gris. Creo que este me quedó muy grande. Está demasiado caro. Está demasiado caro. Medias negras, opacas. Tejidas, transparentes, tejidas. Hay demasiada variedad. Con la llegada del frío nos olvidamos de llevar las piernas descubiertas y nos protegemos con un buen par de medias. Las medias se miden según la densidad de sus tejidos. Menos de 10 son de cristal y a partir de 20 comienzan a ser más tupidas y más gruesas. Entré a esta tienda de día y estoy saliendo de noche. Créanme que no es para nada fácil probarse tantas prendas de ropa y que no me regañen por estar grabando. Si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!